¿Se sabe así si es cierto a dónde se van a colocar? Sí, 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 los esperamos mucho, así que ese diseño y la distribución ya está. Una es recuperar los lugares donde no está funcionando y otro tanto dotar a lugares donde no hay cámaras, por ejemplo el departamento 9 de julio, con mucha razón allí los pobladores necesitan, tenemos varios lugares que queremos cubrir. Se va a sumar al sistema actual. Se va a sumar por parte del Estado provincial. Sí, 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 estábamos fondo a la provincia. Después por compra directa. Exacto, sí, hubo una licitación fallida que no se pudo realizar, entonces según la ley de contratación del Estado se pudo hacer de esa forma. Y la ley de emergencia que también nos dictaron. ¿Puedo hacer alguna novedad? Estamos en el proceso de, justamente, estimamos que se va a tener que hacer por compra directa, así que es un proceso de selección de precios, calidades y demás empresas que se han presentado. Hasta este momento dos, así que vamos a evaluar. ¿Se respetan los valores? Digo, porque no es lo mismo hace dos, tres meses atrás que lo actual. Yo he visto que son precios en dólares, así que me imagino que es una mercadería que viene del exterior. Secretario, en este mega plan que tienen previsto en el Lique Punta Negra está implementado también el tema seguridad. ¿Qué nos puede contar? Sí, por supuesto. Es un proyecto muy amplio y muy ambicioso que lleva adelante el gobierno de la provincia. Así que nosotros estamos acompañando puntos donde va a haber controles policiales de todo tipo. Tránsito e incluso de la comisaría del lugar y si hace falta para eventos, leyes especiales, drogas y demás. ¡Gracias!